Bienvenidos a nuestra final de Fintech for Inclusion, donde veremos a las estatus finalistas. We are the acceleration platform for Fintech. La red social de finanzas para mujeres que combina tecnología, educación, comunidad y acceso a servicios financieros. Y hagamos de la educación financiera una prioridad más importante. Y lleguemos a tu empresa al siguiente nivel. Quería agradecer antes de nada a nuestro sponsor de esta competición, a Banco Azteca. El ganador del track Fintech for Inclusion es Felicity. Un aplauso fuerte. Gracias. 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 Gracias.